¿Qué es la telecomunicación? Las telecomunicaciones también son un eje muy importante en los sectores de cualquier país, el sector de las telecomunicaciones. La propuesta fue un algoritmo de transmisión oportunista que aproveche la naturaleza aleatoria del canal. En este caso, la información es transmitida únicamente cuando el canal de comunicación no es destructivo y con esto nos ha permitido mejorar considerablemente el desempeño del sistema. Con estas investigaciones hemos conseguido disminuir lo que es la interferencia en los sistemas y también reducir los efectos destructivos del canal sobre las señales. Como consecuencia, es posible diseñar redes celulares con mayor confiabilidad, redes celulares que también puedan atender a mayor cantidad de usuarios. En las varias investigaciones que hemos realizado, pudimos ver cómo afecta este fenómeno que es la atenuación, el desvanecimiento, considerablemente en una señal. Entonces, fue por eso que nosotros tratamos de buscar cómo mitigar este fenómeno. Esta propuesta es para cualquier comunicación de tipo inalámbrica, porque es un fenómeno que afecta en el medio, o sea, en el aire. Entonces, por ejemplo, puede ser en los celulares principalmente. Para mí, ingeniería en telecomunicaciones es innovación, porque siempre en la carrera vamos a estar innovando, requiriendo nuevas ideas para nuevas aplicaciones.